Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Imbécil Opina, este grandioso canal donde les hablo sobre series y películas que he visto recientemente. Si ya te has pasado por aquí, muchas gracias por volver y si no, te recomiendo que te suscribas para que estés al pendiente cuando suba un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las películas la cual estuvo en el top 10 de Netflix, sin embargo, creo que no tuvo el reconocimiento que se merecía y esta es Nadie Sabe Que Estoy Aquí. ¿Por qué decíselo de esa manera? Tú dile que tiene una voz maravillosa, divina, pero que la voz no lo es todo. Tú, me das la voz de tu hijo y yo me encargo. La pura voz, la pura voz mi hermano, tranquilo, yo me encargo de ponerle un cuerpo. Amigo, esta noche, aquí en este programa. ¿Y él quién es? Él, Memo. No lo había visto ni aquí, güey. No, si lo hubiera visto se acordaría. Esta noche, aquí en este programa, nace una estrella, un nuevo cantante, una voz maravillosa. Vamos a dar un gran aplauso. Nadie Sabe Que Estoy Aquí es una película chilena dirigida por Gaspar Antillo, en su debut como director de largometrajes que originalmente se estrenó en Tribeca Film Festival, donde Antillo ganó el premio a Mejor Director de Nuevas Narrativas y se finalmente se estrenó en la plataforma de Netflix el 24 de junio. Y es importante mencionar que esta es la primera película chilena producida para Netflix, protagonizada por Jorge García Mesa, actor estadounidense de 47 años de origen latino, cubano-chileno, con una interesante carrera principalmente en televisión estadounidense, el cual se ha distinguido por sus papeles como Héctor López en la serie de Vickers y Hugo Hurley Rogers en Lost. Además de sus grandes apariciones en Highway 50, Alcatraz, Los Ridículos 6 y muchísimas otras más. Como coprotagonista tenemos a la fantástica Millaray Lobos García, actriz teatral quien ha desarrollado su carrera principalmente en Francia. Ha trabajado con destacados directores como Eric Lacascade, Galina Stopp y se ha presentado tres veces en el Palacio de los Papás del Festival Avignon. La película cuenta la historia de Memo Garrido, un hombre introvertido que vive junto con su tío Braulo en una pequeña granja a las orillas del río Lanquihue, quien se comporta como ermitaño y no permite tener más contacto con otras personas. Pero tras un terrible accidente donde su tío casi pierde la mano, tiene que cruzar el lago para que las personas la auxilien, pero él sin dar explicaciones se regresa a su isla. Durante el periodo en el que su tío no está, Marta, la sobrina del único comerciante con el que tiene contacto, va hasta la isla para darle las buenas noticias sobre que su tío en realidad se encuentra bien. Y para acompañarlo durante su soledad empiezan a conectar bastante bien hasta volverse grandes amigos. Tras varios días Memo le confiesa uno de sus más grandes secretos, su hermosa voz, y tras esta confianza graba un pequeño video de él cantando en su teléfono. Memo como muchas otras noches se mete a la casa de alguien sin permiso, pero en este caso era la de Marta. Para su desgracia llegan antes de lo esperado y Memo a pesar de su tamaño se esconde bastante bien. Antes de salir silenciosamente escucha como el esposo de Marta encuentra el video de él cantando en su celular y así él enloquece. No porque se esté relacionando con él, sino porque lo reconocen, como Memo Garrido, el agresor de Angelo, uno de los niños prodigios de la música quien fue lanzado del escenario en cámara, arruinando su carrera, convirtiendo a Memo en uno de los hombres más buscados de Chile. Y después de décadas desaparecer, ahora tiene que enfrentar a su pasado. Esta es una película obsesional, la cual cuenta con una fotografía espectacular combinada con un espectro sombrío que se conecta perfectamente para darte a entender ese sentimiento de miedo y temor que te da el personaje. El largometraje chileno está lleno de primeras veces. Es la primera película chilena en sumarse al catálogo de Netflix, es la ópera prima de Gaspar Antillo y además es la primera vez que García tiene un protagónico en una película en el país de origen de su padre. La filmación de la cinta tuvo una duración únicamente de 24 días, entre octubre y noviembre del 2018. Una película donde comenzamos inmediatamente con misterio, lo cual sirve para atraparte pues te genera la entrega de qué es lo que está sucediendo. A la vez juega con tus sentimientos al presentarte a Marta, creyendo que ella será el personaje romántico que hará que Memo salga de su zona de confort y regrese de gran manera al mundo exterior. Creyendo que únicamente es tímido, pero conforme vamos entrando al clímax te das cuenta de que ella es todo lo contrario. Tal vez un cliché donde el sentimentalismo hace que nuestro protagonista baje la guardia y eso le trae aún más problemas. Ya saben, algo así como Hércules. Finalmente eso arruina prácticamente años de cautela que él había tenido para que nadie supiera dónde estaba. Con una producción espectacular donde cuando no se dice nada, el ambiente te da la explicación de todo lo que necesitas saber, más bien sentir. Desde cenas largas a la mitad de la naturaleza que conforme avanza el filme, te das cuenta de que cada vez son más interrumpidas por personas del exterior y esto marca el aumento de la frustración del personaje. Son literalmente el inicio de lo que él sabe que le espera. Además de múltiples giros a la trama que sinceramente te dejan impactado con todas las cosas que se van sumando. Y así culminar con este final en el cual por fin entendemos qué es lo que pasó con nuestro protagonista y qué lo llevó a tomar las malas decisiones. Considero a mi parecer que yo esperaba otro tipo de final. No sé si era mi necesidad de aún exponer públicamente qué es lo que en realidad había sucedido y cuál era la verdadera historia desde la perspectiva de Memo. Cosa que en realidad no sucedió pero creo que por el tipo de película y el tipo de formato que estaba manejando era realmente lo que podíamos esperar de este final. Para finalizar sí es una película que recomendaría profundamente por lo cual en esta ocasión le voy a dar una calificación de 5 de 5 gatitos. Si ustedes ya la vieron déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció. Finalmente este es un mensaje rápido. No he podido subir video debido a que ya tengo más cosas que hacer, ya voy a ir a la escuela. Entonces este es el primer video en el que únicamente hago la primera parte en la que yo doy mi crítica y hablo un poquito del video. En la segunda parte esta vez ya no la quise hacer debido a que las estadísticas de YouTube me marcan que pues no tanta gente la ve. Entonces aquí es como un pequeño mensaje para que si a alguien realmente le hace ruido que yo le hable sobre la segunda parte. En la que yo literalmente para que ustedes no tengan que verla yo se la resumo a mi manera. Si realmente les ha servido pónganmelo aquí y lo seguiré haciendo. Si las personas pues realmente solo ven la primera parte no tiene mucho caso. Entonces ahora sí que realmente ustedes denme su opinión de si les ha servido o qué es lo que piensan respecto al contenido de este video. Porque a fin de cuentas pues los hago para ustedes. Así que bueno me despido. Yo soy Tzu y nos vemos en un próximo video. Bye.